El amor es lo más maravilloso de este mundo, es una lágrima rodada, soñar despierto por la madrugada, el amor es todo por nada, el amor sólo espera, el amor nada exige, cuando se ama de veras, simplemente se dice, el amor es caminar tomados de la mano, el amor es despertar con tu nombre en mis labios, el amor es mirar todo color de rosa, ves más bonito el sol y la mañana más hermosa, escuchas el cantar de nuestros pajaritos, ves la luna brillar y el día más bonito, el amor es fantasear con alcanzar las estrellas y poderle regalar a tu amada, de entre todas la más bella, el amor te hace pensar de una manera distinta, te hace frases inventar, aunque en el diccionario no existan, el amor es lo más bello que en este mundo pueda existir, sólo tienes que sentirlo para poder ser feliz.